Y bueno, ya tenemos acá a el personaje, uno de los personajes del momento por el cambio que da de la Secretaría de Educación a la Dirección General de Cobach, Gerardo Solís, director, ¿Cómo está? La estrella. Gracias, Jorge, no, gracias, estimado. ¿Cómo estás? Además, además Puma es el director, ¿Eh? Sí, ya no lo quiero saludar. Pumas y Cobach, excelente combinación. Sí, sí. Ah, caray, sí. Oye, director, hasta que nos creíste que ibas para Cobach. Bueno, pues, es que las cosas son hasta que no estando, ¿No? ¿Lo hiciste tragar? No, 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 siempre tus pronósticos te fallaban. Es que te manejaste como malabarista en la Secretaría. No, siempre lo hice con con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión por la educación, y con mucho respeto al gobierno de Baja California, y y las invitaciones están a la mano, y la enmienda que que me ha dado ahora la gobernadora va a ser atendida con todo ese ánimo. Es menos estructura, director, sin duda alguna, pero creo yo que es importante por el sistema que significa Cobach, ¿No? Es el que más alumnos y alumnas tiene, es el que más incluso ha trabajado este para atender temas de acoso, temas de de igualdad o de desigualdad al interior de los planteles. La NEM también. Este, de la NEM, lo que ha trabajado realmente ha avanzado Cobach, hablamos de lo educativo, ¿No? Obviamente ahorita hablamos de lo administrativo, pero en lo educativo, pues creo yo que es el sistema que más ha avanzado. Sin duda, todos los subsistemas de media superior son importantes, todos en Baja California suman, pero el colegio de bachilleres ha sido punta de lanza de muchos años, ¿No? Después se sumó CESITE, con Alev siempre ha estado contenido, y hoy por hoy pues tenemos más de cincuenta y seis planteles que atender, más de este cuarenta y seis mil alumnos, más los colegios incorporados, entonces el reto es mucho, la movilidad de la juventud es mucho, y el ánimo de la gobernadora es mucho con la juventud, y me dice, necesito este, que esta juventud esté bien atendida. Obviamente, como dices, haciendo un ejercicio de mucha atención a ellos, es una, no es que sea menos la chamba, ahora es más intensificada en función de que esos jóvenes estén activos en otras actividades, tanto lo académico como sus paraescolares, y no tengan distracciones, ¿No? Entonces el reto es muy fuerte. ¿Cuál va a ser el primer planteamiento, o el primer ejercicio como para modificar o cambiar, o darle un seguimiento mucho más intenso, ¿No? A los planteamientos de los proyectos de COVAX que tú tienes ahí en mente, ¿No? El principal es la cobertura, tener nuestros colegios a tope, tenerlos bien atendidos, esa la cobertura es lo que le da al Estado esa parte de cumplir con los jóvenes que quieren accesar. Hay un fenómeno, el Estado tiene cobertura, tiene escenarios de todos los colegios de media superior, pero quieren entrar exactamente a un colegio todos, o quieren este, es en específico, ahí es donde se complica un poco, pero los retos es la cobertura, esa movilidad, la dignificación de tener una situación más atendida con los docentes, o sea, con el magisterio, formación, la parte de que ellos se involucren en estos temas que ustedes hablan, en el tema académico, sin duda, pero en el tema de lo que hace un ser humano integral, no nada más es la parte de matemáticas y comprensión lectora, sino viene la interculturalidad, es la nueva escuela mexicana, la parte de inclusión y equidad de género, eso lo habla la nueva escuela mexicana. Tanto que siempre quieres hablar de la NEM y nunca había... No, pues lo hacemos y lo instrumentamos, eso fue uno de los grandes retos de la gobernadora, fue la gobernadora en el Estado que asumió con empeño la nueva escuela mexicana, hubo otros estados que no le entraron y hoy por hoy ella inicia y dice, firme la nueva escuela y se está trabajando y se está evaluando, incluso viene la secretaria a evaluar y vienen gente siempre constantemente y baja California, eso es el reto en eso. Es secretario, había algo que pues quizá no se veía, cómo tejías tú la relación con México, precisamente con la Secretaría de Educación Pública, con la SEP, a través de la nueva escuela mexicana, pero no es que nos decías tú, después de las mañaneras tuviste en Puebla, incluso que este, te la bebías de gira artística, pero temas educativos y a partir de ahí, ¿qué le viene para Baja California? Ya no hablamos de la Secretaría de Educación, ya eso ya no te toca a ti, pero a Kobach sí, o sea, se le viene algo en un cambio diferente o en una continuidad de los programas que pues al final los padres de familia siguen señalando que todavía no se llega a aterrizar la nueva escuela mexicana. Sí, media superior a nivel nacional es el gran reto, es una situación intermedia entre la escuela básica y la escuela superior, se sostiene sí, y tiene grandes retos como la infraestructura educativa, la nueva escuela mexicana tiene que trabajar en otros escenarios presupuestales también que están puestos en las áreas, la parte tecnológica, la parte administrativa, la parte científica, son tres escenarios, tres vertientes que están corriendo fuertemente, nosotros como colegio de bachilleros, nos toca impulsar las tres, aunque se ha identificado que somos muy administrativos, vamos a impulsar mucho la parte tecnológica, la que ya está encima, la que no puedes evitar, la inteligencia artificial, el escenario de tecnología educativa, pero a nivel nacional los retos son enormes en media superior, la parte tecnológica e infraestructura van a ser fundamentales para la nueva administración. Y la deserción escolar, ¿no? Por supuesto. Sí, pero fíjate que hay un fenómeno muy interesante, nosotros teníamos por años entraban 100 alumnos, de primaria a secundaria pasan 100, de secundaria a prepa pasan 112, ¿por qué? Porque eso no hay duda que la transición es completa, pero de la prepa entran 100 alumnos y salían 50 o 60. El apoyo que dio la política educativa de los jóvenes y las becas, y no solamente a los jóvenes, sino que en su casa, esa mamá o esa abuelita que ya recibe el recurso también de las becas de bienestar, hizo un pool de recursos que evitó la deserción, o sea, se estaba identificando que el joven desertaba porque tenía un compromiso moral con su abuela, con su abuelo, con su mamá de contribuir, y ya sabes cómo son los jóvenes, ¿no? O sea, quiero contribuir y desertaban, no por la escuela, por la necesidad. ¿Qué tanto se impactó esto? Impactó en que ahora se entran 100 y salen 89% a nivel nacional, o sea, entonces ya tienes un escenario en medio superior que subió con el apoyo de la política educativa del presidente y que lo van a seguir sosteniendo seguramente, y eso abona a que el joven no tenga esa distracción y esa necesidad de irse a trabajar de un trabajo fácil, inmediato, ahora su beca y sus papás apoyados hacen que no deserten. Ese es un fenómeno, ese es uno de los tantos, la otra es que quieren superarse, yo estoy seguro que todos los jóvenes cuando lo teníamos y cuando ustedes estábamos en la prepa, quería superarse, chavalos y artistas. Yo estuve en la prepa de Mexicali cuando se hizo la transición a la incorporación, todavía no nacían ustedes, y cuando se hizo la transición de la prepa, que hoy tiene 70 años, y ahorita vamos a ir para allá, y se va a la universidad, entonces mi credencial de la prepa tiene el logotipo la UABC cuando se incorpora, ahí nos tocaba todavía que nos raparan, ahora se nos cae el pelo suelo, pero esa parte me tocó vivirla, entonces hay una trayectoria por supuesto, pero los grandes retos a nivel nacional y sin duda el estatal, la guardián está así siempre en la agenda y dice, cómo están los jóvenes, entonces yo voy a contribuir lo que me encargó y a respetar lo que venga en la política educativa estatal. Normalmente en escuelas básicas hay un gran problema, sobre todo en Tijuana, que es el tema del crecimiento de la ciudad, que se dan 100 espacios para fraccionamientos, por ejemplo, de un momento a otro, y de repente la Secretaría de Educación va un poquito más atrás, no porque no le avisan, o porque no está planeado dentro del proyecto que se tiene para a lo mejor el crecimiento de la ciudad, que tiene que también tener escuelas y tiene que tener todos los servicios. En Cobaches es igual, realmente tenemos una situación complicada, o que faltarían muchos más planteles debido a la forma acelerada que está creciendo principalmente Tijuana, por ejemplo. Tú checas siempre que la cobertura, el número de salones que tiene, sea en función de la demanda, y ahí es donde tienes que empatar, entonces dices tú, oye, tengo salones, tengo demanda, está cubierto, sí, pero no necesariamente equitativo, como tú dices, aquí está en mi área, en mi colonia, o en mi ciudad. Tienes un San Quintín, que está de polo a polo, y que sin duda la movilidad es la que le viene a sumar a la cobertura. Tú tienes un buen sistema de movilidad, y vamos a presentarle al secretario, ahora nuestro secretario, Luis Gallego, al cual le mandamos también un saludo. Muy respetuoso, una persona muy enfocada, y yo voy a contribuir a decirle, esta es la movilidad que necesita Cobaches, mira, en Tijuana tenemos el CITES, Cobaches, bueno, pero los Cobaches están así, y ahí sí hay una ruta con el Imos, decir, esto va a contribuir a que el alumno tome una decisión de que no me quede fuera, ¿por qué? Porque el camión, ¿qué pasa? Entonces, la parte de la vivienda, la vivienda se mueve, y los alumnos se mueven junto con ellos, pero no te avisan. Entonces, el crecimiento de la ciudad impera en cada municipio, y el alumno me deja un grupo acá, y luego se va a otra parte donde no hay una escuela que lo adopte, pero allá hay un grupo que, ahí hay un espacio que dejó vacío. Entonces, tenemos que darle seguimiento hacia dónde va el crecimiento de la ciudad, pero, soy firme en lo que voy a decir, ese crecimiento debe estar muy bien pensado en función de que esa movilidad te genera servicios de salud, servicios de educación, y por lo que a mí me compete, cuidar que los colegios de bachilleros tengan esos servicios, este, mejor, este... Pero, ¿por hoy faltaría otro plantel más, secretario, director? Sí, en la cobertura que tenemos todavía capacidad, por ejemplo, los números que me entregan, sin duda, Tijuana y Mexicali están ya casi al tope, los demás municipios tienen sus capacidades, 75%, 85%, 90%, nunca va a absorber, por supuesto que no, un nuevo plantel, y creo que ese es el reto, este, de invertir, pero la infraestructura no depende solamente del Estado, o sea, aquí es el peso a peso que llevan los federales, los estatales, y tiene que ser muy bien pensado, haremos lo propio, y impulsaremos con el secretario y la gobernadora, ¿qué más este, colegio de bachilleros ocuparía? ¿Hay aniversario en Cobasho, entonces? Sí, ayer cumplimos 43 años. La camiseta está, la, oye, el lema lo hizo Jorge Ángel, ¿verdad? De comunicación, porque está muy poético esto de... Y lo seré para siempre. Soy Cobasho y lo seré para siempre. Y lo sacó de la canción de la banda Limón, estoy seguro. Pues, si me lo hubieran puesto hace, este, más de veintitantos, treinta años ya, cuarenta, este, se lo hubiera creído, ¿va? Porque hasta ahorita soy Cobasho y lo seré. Sí, es para siempre. Porque lo seremos para siempre, hay personas que ya me están comentando en mis chats que orgullosamente Cobasho y... Resulta. Resulta, este, digo porque han estado en Cobasho. Villa Escobasho. Yo soy Cobasho, yo soy bronco de Cobasho. Oye, así como cuando, cuando no te quieran, cuando te quieran ayudar, así como lo ves, es Cobasho, es Cobasho. Hola, ¿acaso le estoy fiel en Salva? Ahora eres bronco. Sí, yo soy bronco, exactamente. No, eres bronco de Cobasho, ahora eres solamente bronco. Simplemente bronco. Yo siempre quise haber estudiado en Cobasho. Quiero, yo quiero mucho la educación, me gusta, me gusta estar en mesas de trabajo académica, pero lo administrativo vamos por un rumbo muy fuerte, la tecnología educativa es necesaria, imperiosa. Ya el secretario ha citado a los equipos para tratar el tema de tecnología educativa y también el tema de que la, que los docentes se sientan mucho más integrados y que tengan una ruta de capacitación, este, y de formación como lo imperan, porque el tratar alumnos, la inclusión, que es el tema que estaban hablando ustedes, cómo, cómo adopto un alumno de una circunstancia de inclusión y la inclusión impera en educación migrante, indígena, educación especial, inclusión y equidad de género, o sea, cómo trato esos cuatro fenómenos dentro del colegio de bachillería. Y en una misma ola, y en un mismo maestro. Y que tengas conocimiento de los cuatro, si tienes contextos de inclusión y equidad de género, si tienes contextos de educación especial, ese niño debe estar ahí o debe estar en una escuela de educación especial, y si debe de estar ahí porque es la mayor recomendación que te dan, que adoptes a esos alumnos, pues debes de estar preparado, tú estudiaste para ser maestro, no para ser maestro de educación especial, pero hay maneras de irte llevando a cómo esos alumnos van a sobrevivir. Bueno, director, hablamos de lo bonito del colegio, pero lo espinoso es, pues que siempre operan en déficit, y que traen un tema ahí de jubilados, y que sin duda alguna, pues si usted vivió las grillas de la secretaría, y la sorteó, y la supo manejar, ahora se viene a otro lugar donde también hay grillas, y donde incluso el otro día mostrábamos en una pifia, que hasta los refrigeradores, este, se los adjudican y se restringían en ciertos planteles, pues también se mete en un escenario que también tendrá que saberlo sortear. Gariboy y Aida, ¿no? Son ahí los... No, 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 este, ayer tuvimos reunión con ellos, este, intensos, están al cien por ciento, y vamos a trabajar juntos, somos gestores, más que estar ahí enconados, no, 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 yo soy un gestor para llevar la conducción, la administración es como la que traes en tu cartera, pues, o sea... Ya valió. No le de covache, no le de covache. Entonces, entonces, administrate bien, entonces, la Secretaría de Hacienda ha sido por una política, por instrucción de la gobernadora, era, si tú demuestras que tienes una eficiencia administrativa, te vamos a, vamos a, va a fluir, ¿por qué? Porque la eficiencia, pero estás pide y pide, y no hay aquí un escenario de eficiencia, entonces nosotros como funcionarios tenemos que decir, ¿cómo es la eficiencia? Tengo estos tabuladores bien, no tengo sobregiro de personal, este, no tengo estos gastos de, de, de prácticas que, que, que están excediéndose, entonces no puedo comprometer el recurso de los sindicatos, entonces vas, vas gastando, y al último dejas el programa de los, de lo que es la parte de sindical y jubilado, eso debes de blindarlo. Claro. Y luego administrate bien con esas compras, esas proveedorías, y, pero ahí es donde viene la eficiencia, y el gobierno nunca se ha negado, y te lo digo porque lo sé, en aportar y apoyar, porque lo hace, pero cuando lo hace es cuando, pues, cuando le pides a tu papá, pues dame más dinero, sí, pero, y, ¿cómo te has portado, cómo tienen, qué te gastaste? Entonces estamos en un, en un proceso, todos los subsistemas, incluyéndome ahora en Cobar, donde el día de ayer se tocó este tema, ¿cómo lo vamos a administrar eficientemente para ver esa cara? El colegio bachilleres es fuerte, lo seguirá haciendo, tiene necesidades, bueno, mejor, me voy a sentir muy bien cuando presente los requerimientos, pero que digan, está trabajando administrativamente bien. O sea que ya se fumaron la pipa de la paz con los sindicatos, sí. Pues siempre ha estado, yo nunca, en guerra nunca he estado con ellos. Siempre ha estado con ellos. No, 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 la dirección, ¿no? No, pues la dirección, este, con cada quien cumple, ellos tienen que tener sus liderazgos con sus gremios, y la parte de los recursos que se dejaron de hacer en administraciones anteriores, son cargas enormes que no puede sacar, porque nosotros no pagamos, pues siempre hay un patrón federal, no un estatal, y el estado es, el mensaje es eficientar la administración. ¿Ya cambió las cortinas y todo allá de la oficina? No, no. No, para nada. ¿Y todas las fotos? No, más del doctor Aro, que le agradezco mucho, públicamente a Juan Gabriel Aro, este, el espacio que ha estado ahí, seguirá colaborando, tiene una capacidad enorme para el trabajo colaborativo en equipo. Que Aro, él iba al AME, que tenía ahí su camiseta de AME, ahí. Ganará menos, ganará menos. Que apenas llegaba y se andaba, América. Seguramente su tabulador no va a ser favorecido. Pero tengo un gran equipo de directores, los conocemos desde hace mucho tiempo, no es fácil ser director ni maestro, enfrentar 55 mil alumnos en el momento más fuerte de su vida, la juventud, pero por eso hay que movilizarlos y estoy seguro que vamos a tener mucho apoyo del gobierno. Pues director, gracias por estar acá, y de verdad, que no sea la última vez tenerlo aquí, y este, y que nos traiga otra camiseta ahí con, con lemos de. No sé, sí, de la banda limón. De la banda limón, sí, claro. Sí, lo hizo Jorge Ángel, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quién lo hizo? Ah, bueno, gracias, gracias por la camiseta, este, y gracias director por estar acá, y hablar de temas de educación, que es lo que realmente importa. Es correcto, el tema educativo tiene que estar en la mesa, y ahora, este, viene mucho de ciencia y tecnología, pero también no hay que descuidar la parte humana, que es la parte que vamos a trabajar, me gusta esa parte. Creo que COVAR tiene una condición de, de, de saber escuchar, y saber, y vamos a ser más fácil, como dices, bueno, no es lo mismo tener todo el Estado, pero hoy esos planteles de esos jóvenes van a, van a tener una, una atención que tienen que voltear a ver, tanto maestros como alumnos, que hay un cambio, porque así lo está pidiendo, la verdad, la COVAR es incansable, o sea, qué está pasando, por qué esto, por qué lo otro, y luego cuando ya te enseñan tus números, pues, entonces tenemos que tener también los funcionarios, ambas cosas, ¿no? La administración y lo educativo. Muchas gracias, este, les traje por ahí unas plumas para que escriban más, y ya, y hablen. Les va mejor escribiendo que hablando. Es muy fácil, los WhatsApp que recibo en audio, les digo, no, escríbemelo. Sí, no, un podcast, ¿no? Te mandan a veces, de tres minutos. Pero, este, a la orden. ¿Quién te manda audios más largos? Aro. No, pues, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, a toda la audiencia, a todo COVAR, estoy muy orgulloso, para nada, existe la palabra, este, como por ahí se menciona, que me degradan, al contrario, el que sirva la educación, se debe sentir orgulloso, y el que esté sentado en una mesa de educación, no sabe lo que tiene ahí encima, porque yo sí lo sé, con uno, con un alumno que tú contribuyas en su vida, ya vale la pena vivir este momento, y degradación para nada, somos un equipo de la gobernadora, hoy estoy ahí, mañana, si estoy en otro escritorio, ahí estaré, porque yo ocupo, este, saber que estoy contribuyendo a la educación. Muchas gracias. Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad.